¿Quién soy yo para dar consejos? Si quieres tocar dos notas a la vez en una escala, cualquier escala, la que sea, la que te guste, la que menos te guste, la que te pongan para el examen, te recomiendo que toques primero dos notas que estén a distancia de tercera, ascendente o descendente, o sextas. Ascendentes o descendentes, que sería la inversión de la tercera, como sabes. Bueno, pues por ejemplo, la escala de do. Si hago una tercera por detrás de cada nota de la escala. Estos intervalos se le llaman consonancias imperfectas y son los que se suelen utilizar cuando se hacen dos voces a la hora de cantar. En general, lo más típico es hacer esto. O sextas, que sería hacer una sexta por detrás de la más aguda que toques. Si eres un moderno, seguramente huyas de tocar intervalos de terceras o sextas, pero yo te recomiendo que si no lo has hecho, lo hagas antes que otros intervalos. Pues ya estaría.